Se trata de uno de los casos que más intereses suscitan en nuestro país, pero lejos de aprovechar tal oportunidad, la producción de Netflix, que cuenta con el exrepresentante de la presentadora como productor, se limita a defender a una de las implicadas. La asistenta encontró el cuerpo sin vida de Mario Biondo el 30 de mayo de 2013, en el domicilio que él compartía con su mujer Raquel. El cámara de televisión italiano de programas como Supervivientes y Masterchef, casado con la presentadora, aparecía ahorcado en la librería de la sala de estar. Muerte, celebrities, drogas, distintas versiones, investigación y mucho lío. Aún quedan interrogantes sobre la última noche de Mario Biondo. Esta docuserie sobre el caso revela nuevos datos. Escriben en la hipnosis del proyecto audiovisual, aunque no es tanto así como lo ponen. La familia Biondo como Oscar Tarruella, ex policía judicial y périto criminal, quienes habían formado parte de las grabaciones decidieron revocar sus consentimientos, tras conocer que el productor ejecutivo del documental no es otro que Guillermo Gómez Sancha, exrepresentante de Raquel Sánchez Silva. Oscar Tarruello ha concedido una entrevista a YouTube, donde ha dejado claro que Raquel Sánchez era la que en realidad jugaba a esos juegos de autoasfixia. Eso lo aprendió en Inglaterra, cuando fue a practicar inglés. Además, explica con pelos y señales este tipo de prácticas por su parte. Al parecer, varias de las preguntas para el documental les hicieron sentir incómodos y ante sus sospechas fueron a buscar quién formaba parte de Manguera Films, la productora con la que firmaron la cesión de derechos. La sorpresa que se llevaron fue mayúscula al descubrir que dicha sociedad había sido creada por Gómez y su socio único en Parproducciones SL, productora del documental. Al entrar a la web de la citada productora, en la sección sobre nosotros aparece Gómez, el mismo al que vemos y escuchamos durante los tres capítulos como el narrador principal del relato. Tampoco se muestran las fotografías que la familia Biondo filtró sobre la escena en la que se encontró el cuerpo, fotografías que están por las redes y hemos visto decenas de veces en otros documentales. En cuanto a los aspectos formales, se echan de menos recordatorios de los cargos de cada testimonio que habla y materiales novedosos que aporten algo más a una historia que ya nos han contado. Ni siquiera intenta demostrar una teoría o aportar algo novedoso. No se ha visto por ningún lado ese periodismo que te presenta todos los datos para que formes tu opinión con toda la información posible. Solo se intenta defender a una de las partes. Dime en comentarios que piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!